El motivo son el pago de primas de antigüedad de tres compañeros que ya tienen casi un año, ya van para el año de retirados como incapacitados permanentes y no les han pagado sus primas de antigüedad. Está por terminar el año que es el que nos dan para reclamar ese beneficio y no lo han dado. En ese sentido, ¿qué le ha dicho ahorita a la autoridad? Pues ya hicimos un recorrido en todos los departamentos, de todos los departamentos principales a los que compete este problema y no han resuelto nada. Queremos hablar con el señor presidente municipal para este caso y otro más. ¿El secretario del ayuntamiento qué les dijo? Pues ya lo habíamos hablado con él en diferentes ocasiones referente a este comentario y no ha resuelto nada. Ninguno de los departamentos. Hoy nos obligaron a hacer esto. No queríamos llegar a molestarlos, pero queremos hablar con el señor presidente municipal que nos dé un espacio para hablar con él sobre este asunto. ¿Qué otro tipo de adeudos tiene la municipalidad con ustedes? Tenemos una demanda laboral de 15 compañeros por la prima de antigüedad. Se le entregó a 5 y quedaron 10 y dijeron que por ser policías no se les iban a entregar ese beneficio. ¿Quién les dijo eso? Eso lo dijo el licenciado Lazo al licenciado que lleva el caso laboral de nosotros, de la demanda laboral.